Escándalo Escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra Alte amor entre menumbra Que es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo Escándalo Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si yo no eres un pecado No dejaré de pecar Escándalo Es un escándalo, escándalo, vivo en mi tierra Es un escándalo, escándalo, soy quien me pare Es un escándalo, escándalo, por donde voy Es un escándalo, escándalo, escándalo No me interesa, escándalo, escándalo, es un escándalo Es un escándalo, 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 escándalo Digan lo que digan, escándalo, escándalo, es un escándalo Es un escándalo, escándalo, es un escándalo Es un escándalo, 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 escándalo ¡Escántalo! El vaquero va a cantar una tonada y la tarde va muriéndose en el río Con el recuerdo triste de su amada lleva su corazón lleno de cuerdas La compañía siempre un lucero cuando va cantando el vaquero La espalda tira el sombrero cuando va cantando el vaquero Ahí El testato y la mochila compañera del vaquero que domina la montaña El testato y la mochila compañera del vaquero que domina la montaña Lleva el recuerdo de una primavera que se quedó dormido en su cabaña Lleva el recuerdo de una primavera que se quedó dormido en su cabaña La compañía siempre un lucero cuando va cantando el vaquero La espalda tira el sombrero cuando va cantando el vaquero El le llama primavera como el sol de la mañana Él le llama primavera como el sol de la mañana Porque es linda como el sol de la mañana Con ella sueña dormido en la arena porque es la adoración de la sabana Con ella sueña dormido en la arena porque es la adoración de la sabana La compañía siempre un lucero cuando va cantando el vaquero La espalda tira el sombrero cuando va cantando el vaquero Es su canto muy santuñero cuando va cantando el vaquero Cuando va camino al potrero cuando va cantando el vaquero Él lleva el recuerdo sincero cuando va cantando el vaquero De su amor que ha sido el primero cuando va cantando el vaquero La compañía siempre un lucero cuando va cantando el vaquero A la espalda tira el sombrero cuando va cantando el vaquero Es su canto muy santuñero cuando va cantando el vaquero Cuando va camino al potrero cuando va cantando el vaquero Él lleva el recuerdo sincero cuando va cantando el vaquero De su amor que ha sido el primero cuando va cantando el vaquero ¡Así! ¡Toma! ¡Quiero que me comparen! ¡Quiero que me comparen! ¡Aplausos Cuando hagas el amor con él ¡Comparame! ¡Comparame! Cuando te hagan llorar también ¡Comparame! ¡Comparame! Que aunque salga galanto Yo he perdido Si de nada valió haberte querido, quizás a mí me sirva de lección Compárame, que ya tuve ocasión de compararte Y aunque salga ganando, yo he perdido Mi orgullo puede más que nuestro amor Compárame, cuando estés junto a él, también compárame Compárame, cuando sientas amor, también compárame Compárame, que aunque salga ganando, yo he perdido Si de nada valió haberte querido, quizás a mí me sirva de lección Compárame, que ya tuve ocasión de compararte Si de nada valió haberte querido, mi orgullo puede más que nuestro amor Compárame, cuando estés junto a él, también compárame Compárame, cuando hagas el amor con él, también compárame Tuve la ocasión de nada valió, quizás me sirva de lección Compárame, compárame, compárame Compárame, compárame Oye mujer, este es mi canto Y no vale devolver Compárame, de nada valió, de nada valió Haberte querido a mí Compárame, ay dime tú ¿Quién es mejor, quién es mejor, el color? Unuru, compárame Compárame, compárame Unuru, compárame En un lecho de pasión, también compárame Unuru, compárame Compárame, compárame nena Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Y con comodidad, nos tiramos al baño Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad, nos tiramos al baño Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que yo tenía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando junto pa' la logita Y con monodidad nos tiramos al rato Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Todo no era muy tarde, nos fuimos más atentos Te fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con monodidad nos tiramos al rato Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdo de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenías Hay cosas maravillosas como recuerdo de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdo de nuestra vida Y la hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas como recuerdo de nuestra vida Y la hierba se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía, se movía Sin moverla o danza Y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, 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 se Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar ¡Amor! Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar ¡Qué rico! Solo yo sé cuánto te lloré, añorándote mis noches Porque desde que te fuiste amor, yo viví como un fantoche ¡Basta! Hoy he decidido sepultar, tu recuerdo y tengo que olvidarte Con este trago voy a brindar, comienzo una nueva vida Y es por eso que voy a gozar la noche dos Con este trago voy a brindar, comienzo una nueva vida Y es por eso que voy a gozar la noche dos Fuera de aquí no quiero sentir ni tu voz Desde de mí hoy disfruto la noche dos Fuera de aquí no quiero sentir ni tu voz Desde de mí hoy disfruto la noche dos La noche dos Que no es lo mismo que dos en la noche Con este trago voy a brindar, comienzo una nueva vida Y es por eso que voy a gozar la noche dos Con este trago voy a brindar, comienzo una nueva vida Y es por eso que voy a gozar la noche dos Fuera de aquí no quiero sentir ni tu voz Desde de mí hoy disfruto la noche dos Fuera de aquí no quiero sentir ni tu voz Desde de mí hoy disfruto la noche dos Es el sabor Y meleate Con este trago voy a brindar, comienzo una nueva vida Y es por eso que voy a gozar la noche dos Con este trago voy a brindar, comienzo una nueva vida Y es por eso que voy a gozar la noche dos Fuera de aquí no quiero sentir ni tu voz Ya vete Desde de mí hoy disfruto la noche dos Bandolera Fuera de aquí no quiero sentir ni tu voz Desde de mí hoy disfruto la noche dos Y este tema es la noche dos Y no vale copiar Quedan y yo no quiero sentir ni tu voz Tienes que te atremen Peros lo que hiciste ni tu voz Toda la noche dos Por eso que ven a volar de aquí no quiero sentir ni tu voz Toda la noche dos No queremos que te atremen Tienes que te atremen Tienes que te atremen Tienes que te atremen Quédate, aquí esta noche, será la última vez que te lo implore Quédate, que más podría pasar, si él se llegara a esperar, lo va a tener que aceptar Quédate, te necesito, porque pagar nosotros tan alto sacrificio No entiendes, que estás a merced de un demente, él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas, le temes, no entiendes, que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos, y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez, y quédate Quédate, aquí conmigo, será una noche de amor y de delirio Quédate, te necesito, porque pagar nosotros tan alto sacrificio No entiendes, que estás a merced de un demente, él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas, le temes No entiendes, que nada te impide dejarlo Le hizo la vida a pedazos, y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez, y quédate Y quédate Un verdadero amor te espera, una nueva vida Debes comenzar Quédate conmigo, y no tengas miedo Te ha prometido en tu cariño y tu bondad, y nunca te has dado tu lugar Quédate conmigo, y no tengas miedo Será una noche inolvidable y llena, de pasión, amor y delirio Quédate conmigo, y no tengas miedo Quédate conmigo, y no tengas miedo No llores mi amor, será la última vez que te lo implore Quédate conmigo, y no tengas miedo Lo que nada te impide ya dejarlo Quédate a mi lado Tómame en tus brazos y háblame de amor Llena mis sentidos de ti Con tu voz la pequeña dentro de la mía Quédame un beso sin fin Quédame el aliento de tanto amar y amar No me dejes pensar Echa fuera de mi pecho ese amor que aún yo tengo Abrígame, consuela del verano De este sufrimiento Hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus sueños de mi mente, de mi alma Arráncala de mi piel Hazme olvidarla, para siempre hazme olvidarla Quédate al vacío que dejo en mi corazón Un aguijón que a un otro dirigen Que te saca, hazme olvidarla Con tu amor Que lindo Quédate a mi lado Y dale tu calor Y dale tu calor Quédate al vacío que me refugie en ti Con tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuela, mentérame De esta pesadilla Hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus sueños de mi mente, de mi alma Arráncala, arráncala de mi piel Hazme olvidarla, para siempre hazme olvidarla Quédate al vacío que dejo en mi corazón Un aguijón que a un otro dirigen Que te saca, hazme olvidarla Con tu amor Y eso que se me olvidó Su nombre ¡Ay, hombre! Hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente, de mi alma Arráncala De mi piel Hazme olvidarla, para siempre hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dirigen Que te saca Hazme olvidarla